Hola a todos, yo soy Tami y bienvenidos a mi canal de ¿Qué comemos hoy? Comenzamos con el pavo, que puede ser perfectamente pollo, cerdo, ternera, la carne que queráis. Y la vamos a cortar en trozos de bocado. Ahora a este pavo le vamos a poner pimienta, ajo en polvo, ya sabéis que todas las cantidades de salsa las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de informar. Y la sal, que como ya sabéis, al gusto. Cortamos la cebolla y el pimiento verde en brunoise, lo que viene siendo a cuadraditos pequeñitos. En una olla guisera, una sartén, como siempre digo, donde más os guste, chorreón de aceite de oliva. Una vez que el aceite está ya calentito, vamos a ir echando el pavo para sellarlo. Y lo vamos a poner a fuego máximo, eso, vuelta y vuelta, hasta que coja un poquito de color. No hace falta que se haga por dentro, solamente que coja color por fuera. Una vez lo tengamos de un color doradito, retiramos de la olla. En el aceitito que nos queda, vamos a poner el pimiento y la cebolla. Un poquito de sal. Y vamos a dejar que poche ahora a fuego medio, para que poche bien. Tengo que darle las gracias a Sonia por esta receta tan rica. Os voy a dejar abajo el enlace para que vayáis a ver todas sus recetas. Así que Sonia, millones de gracias, porque esto está estupendo. Una vez lo tenemos bien transparentes, pochaditos, le ponemos el tomate triturado. Y aunque la receta no lo lleva, yo voy a ponerle una cucharadita pequeña de miel. Podéis usar azúcar, en caso de que vuestro tomate esté muy ácido. Si no, pues no hace falta. Vamos a dejarlo unos 2 o 3 minutitos. Pasado el tiempo, le ponemos la salsa Worcester. O salsa Pedding, según la conozcáis. O salsa inglesa. Le ponemos los champiñones. Y le incorporamos el pavo de nuevo. De verdad, esto huele, Dios mío, de mi vida. A gloria bendita, por favor. Vamos a dejar que se cocine a fuego medio unos 10 minutitos. Con la tapadera puesta. De verdad, que maravilla. Pasado los 10 minutitos, le incorporamos la nata. Removemos. Y lo vamos a dejar solamente un par de minutos a fuego medio. Ya que la nata, sabéis que no puede hervir demasiado. Nada, que se liguen ahí todos los sabores. Y de verdad, muchas gracias Sonia por esta receta. Es una maravilla, ya lo dijiste. Está para mojar pan. Así que muchas gracias a todos los que me veis siempre. Y nada, un besito y que seáis felices. Aquí os dejo ahora con el emplatado. ¡Suscríbete al canal!